Era lo que se llamaba la cadena de la felicidad de la SIDE, fondos en sobre de papel y madera, le daban 10.000 dólares, 15.000 dólares a ministros del gobierno, jueces, legisladores y periodistas, eso siempre fue... Yo, Casanelo, era el grupo nunca un sobre, ¿no? Tiene un nivel de vida acorde con su salario, no tiene ni caballo de carrera, ni autos de alta gama, lo que se le conoce, entonces eso es una cosa importante. Y después me parece a mí realmente muy inocente que un juez vaya a reunirse con...